Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar una nueva plaza que queda en Isasaga número 89. Algunos de ustedes a lo mejor ya la conocen, pero es una nueva plaza que está más enorme que la plaza de Isasaga 38. De hecho, esta queda entre el metro Isabela Católica y Pino Suárez. Ahorita yo me estoy yendo hacia el metro para que ustedes vean cómo es. Y también les voy a enseñar cómo se ve la fachada de la otra plaza. Para los que yo ubique en la plaza de Isasaga 38, bueno, para que ustedes se den referencia más o menos por donde queda. La plaza realmente está muy grande y si se dan cuenta ahí donde yo estoy caminando, ahí en ese se ve un edificio con unos letreros rojos. Esta es la de plaza Isasaga 38 y ahí también se ve como el metro realmente no pierde. Está súper fácil, está súper bien de llegar, está muy cerquita. Más o menos les puse cómo llegar para que ustedes se den una idea. Ya muchos de ustedes conocen la plaza, la otra, entonces pues ya nada más es caminar un poquito, unas dos cuadras más y ya llegamos a la otra plaza. Esta plaza tiene dos entradas. Tiene la entrada de calle Isasaga y la calle de Nezahualcó. Ya creo que también les estará apareciendo a continuación. También aquí cuentan con todas las medidas necesarias contra la prevención del COVID y debo de decir que esta plaza ya no la conocía. Debo mencionarles que esta plaza anteriormente eran oficinas de gobierno. Se tuvieron que desalojar debido al terremoto del 2017 ya que quedó como en algunas partes dañado. Ahora, ¿a qué voy con esto? El edificio ya es seguro, ya se le hicieron las remodelaciones y los cambios necesarios. Incluso el instituto que ustedes están viendo allí, que es el Instituto para la Seguridad de la Construcción de la Ciudad de México. Ustedes pueden incluso acudir allí, preguntar, pedir informes y pedir documentos que avalen que el producto de la plaza ya fue totalmente asegurada. Este edificio cuenta con tres pisos de estacionamiento en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado te van a estar dando el servicio, te van a estar dando información. Y puedes acudir directamente aquí a la tienda, a la plaza, aunque no hay muchos lugares y locales abiertos. Debo de decir que pues ya ahorita ya se están empezando a rentar, diarios se están empezando a rentar estas bodeguitas, estos locales. Por si estás interesado puedes contactarte el número que te dejo en la pantalla para más información. Hay pocos locales ya que la inauguración es el 3 de junio del 2021. De todos modos tú ya puedes acudir a partir del día sábado, bueno del día que ya estás viendo el video, puedes acudir a partir de ese día. Pero ya el 3 de junio ya estarán abiertos bastantes, bastantes locales, poco a poco se irán añadiendo todavía más. Esto se los menciono porque muchos me van a preguntar que por qué no hay tantos abiertos, pero es por esa misma razón. ¿Y qué otra cosa les tenía que comentar? Pues creo que nada más era lo que tenía que mencionarles. Yo les estoy dando un breve recorrido por lo que es toda la plaza. Bueno, los primeros cuatro pisos, pero tiene en total 16 pisos y cada piso cuenta como con 100 locales aproximadamente. Entonces va a ser un universo de locales de mucha variedad de productos chinos de importación. Y pues nada, los dejo con el mini recorrido y también les voy a hablar de tres tiendas en esta ocasión. De tres tiendas en donde les voy a enseñar en una tienda precios. En otra todavía no estaban los precios al 100, pero pude como que preguntar y que me dieran un poquito de información. Ya que todavía estaban como anexando producto, estaban colocándolo. Y en otro pues sí, nada más es para que ustedes vean lo que va a haber a continuación en esta tienda. Pero sí no contaban todavía con los precios. Bueno, y los dejo con algunos locales que ya están abiertos al público. Todavía con precios exhibidos todavía no los tienen, pero ya están a la venta. Y pues bueno, ¿qué más les digo? Creo que ya posteriormente tendrán muchos videos de esta plaza porque va a dar para muchos videos. Hola, ¿cómo están? Oigan, hoy nos encontramos en una nueva tienda. Igual, tipo plaza y se ha salido, pero esto es en otro número. Lo que sí debo de decirles es que todavía está cerrado muchos locales. Es lo que quiero que tengan en cuenta. O sea, realmente en planta baja hay muy poquitos. De verdad, si quieren venir, ya hay muchos que ya tienen como mercancía, hay muchas novedades. Entonces, ahorita vamos a ir a estas tiendas que están por allá, donde les grabaré un poquito de maquillaje. Aquí ya me van a auxiliar con algunos precios. Y les estaré enseñando algunas cosas que vas a ver en otros locales. Pero quiero que vean, realmente está vacío. Realmente no hay tiendas abiertas aún. Es una primicia. Pero es una como exacto, una exclusiva que les tenemos por acá. Y pues, vamos a empezar. Ok, ahora nos encontramos en el local 28 y 29, todo esto de planta baja. Bueno, vamos a empezar. Y les quiero enseñar esta, que realmente es de maquillaje de importación. Ya saben que todos estos sets, todo esto de pestañas, mascarillas, esmaltes. Bueno, aquí lo venden también. No tienen los precios exhibidos, ya está todo a la venta. No tiene precios exhibidos. Pero aquí me van a auxiliar con algunos precios para que ustedes más o menos sepan de qué va. Miren, por lo que veo, venden mucho de la marca, entre comillas, Kylie. Venden aquí las pestañas magnéticas que ya vienen con su delineador. ¿Este en cuánto está? Seis cajitas. Doscientos cincuenta, la media. Ok, la media docena. Y las... El plumón de... El magnético. Y las brochas, ¿en cuánto? Es a veinticinco. Veinticinco pesos cada una. ¿Y las esponjitas? Es a cien. ¿A cien pesos? La docena. Ok. Aquí, por lo que me están mencionando, hay cosas que sí son individuales y hay otras que sí se venden por medias docenas o docenas completas, ¿no? ¿Esto es este delineador? Ajá, sí. ¿Este en cuánto está? Ciento veinte con dos. Ciento veinte ya la cajita. Este es iluminador. ¿La serie en cuánto la tienen o la venden por caja? Este por caja. ¿Por caja? ¿En cuánto? A trescientos. Trescientos pesos. ¿La caja de rubores, en cuánto la tienen? Este a trescientos también. Trescientos pesos. Esta que es de horneados, ¿en cuánto está esta sombra? ¿En cuánto la tienes? Este a dos veinte. Doscientos veinte pesos. Con seis, media docena. Bueno, ¿quién sí es la cajita? Esta de rubores, ¿en cuánto está? En trescientos pesos. Este también son sombras, ¿verdad? O sea, hay iluminador. Aquí dice. En doscientos veinte la cajita. ¿En cuánto tienen estos delineadores? Este a doscientos. En cien pesos. En cien pesos. ¿Y estos? Ciento cincuenta. Ciento cincuenta. ¿Y los neón? También. ¿En ciento cincuenta? ¿Igual esos? En ciento cincuenta. ¿Estos son primer? ¿En cuánto tienen los primeros? Ciento cincuenta. Ciento cincuenta la caja. Ciento treinta. Ciento treinta. Igual ciento treinta. Ciento treinta. ¿Son iluminadores o son primeros? Ah, no, son primeros. Son primeros. Pero como que, ajá, con brillito. ¿Igual este en ciento treinta? No, ese es más caro. ¿Este en cuánto está? Es cientos cincuenta. ¿Ciento cincuenta es base? Esa es, eh, sí. Es base. Ok. ¿Esta en cuánto la tienen? Este a dos sesenta. Doscientos sesenta pesos. ¿Y esta? Es dos treinta. Doscientos treinta. ¿Esta? Doscientos. Doscientos treinta. ¿Estos son iluminadores también, verdad? 120. ¿Ciento veinte pesos estos correctores? Ajá. Este a ciento cincuenta. Ciento cincuenta. Recuerden que todo lo que les estoy diciendo es de precio caja. O sea, lo que me están diciendo. ¿Y estas sombras las venden en trío? No, en doce. Ah, la docena. ¿En cuánto? Doscientos sesenta. Doscientos sesenta la docena. ¿Y estas chiquititas de por aquí? Este a dos, eh, dos veinte. ¿Doscientos veinte trae seis? Trae doce. Trae doce también. ¿Este es de labiales? ¿En cuánto está? No, no es labial. Es iluminador. Ah, es iluminador. Ah, en barrita. Ok. ¿En cuánto está este? Este a cien. En cien pesos. ¿Y este qué es? ¿Base en crema? Este es polvo. Polvo. Ok. ¿En cuánto está este? Este a doscientos sesenta. Doscientos sesenta. ¿Y cuántas trae con doce? ¿Este qué es? ¿Un fijador? Sí. ¿En cuánto está? Este a ciento cincuenta. Ciento cincuenta pesos la docena. Sí. ¿Y este también es fijador? Sí. ¿En cuánto está? Este ciento cincuenta. ¿Ciento cincuenta al igual que este? También, sí. ¿Y este también? También. Todos estos son fijadores, por lo que me están diciendo. Me voy rápido porque sí manejan muchos productos. Este de iluminadores y rubores, ¿en cuánto está? Este a trescientos veinte. Trescientos veinte pesos. Ok. ¿Y este de sombras, en cuánto tiene? Ocho. 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 Todas estas en ochenta. Y esta a cien. En cien. Ya más grandes va aumentando un poquito. Y este a ochenta. Noventa. Cien. Ciento veinte. Cien. Cien. ¿Y estas? Este es cincuenta. Sustenta. Cincuenta. Cincuenta. Y ochenta. Ochenta. Este es noventa. En noventa. El... Ah, ese es el C que me enseñaste al principio, ¿verdad? Ajá. ¿Y en cuánto están las que tienen el huevito? Este está a cien. Ah, cien pesos la docena. Sí. Ok. Me voy de este lado que son como limas estas, ¿verdad? Ajá. ¿Estas en cuánto están? Este está en sesenta pesos la cajita. Tenemos este que es nuevo. Vean este. Está bien bonito. Son... ¿Qué es? ¿Un labial? Este es atroz. Ah, es un gloss. Vean, qué bonito. Es nuevo. ¿Este en cuánto está? Este doscientos. Doscientos cincuenta la caja. Y la doce... Trae doce. Ajá. Ok. Este es el... Ya lo venden completo así, ¿verdad? Ajá. ¿En cuánto está este? Todo ya. Ah, de este todavía les debemos el precio. Está llegando nuevo. Es apenitas. Acaba de llegar. La cajita de estas, ¿en cuánto está? Treinta y cinco. Treinta y cinco pesos. Y las mascarillas, ¿tienen los precios de las mascarillas? Treinta y cinco. Treinta y cinco. Con diez. Ok. Treinta y cinco con diez piezas. ¿Pueden llevarse surtidas? Sí. Ok. Aquí vienen de uva, de mango, de kiwi, de jitomate, de fresa, de naranja o limón. No sé cuál de los dos sea. Ok. Ciento ochenta. ¿Ciento ochenta de estos dos? Ajá. Ok. ¿Y estos sí es individual? ¿Cuánto? Es diez pesos. Diez pesos cada uno. Ahora voy con los sets de labiales. ¿Estos en cuánto están? Es ciento cincuenta. Ciento cincuenta. Ok. Estos dos en ciento cincuenta. ¿Y esto qué es? Este es dúo. Sí. ¿Es labial también? Este trae un delineador de labio y un gloss. ¿En cuánto está ese? Este es cento setenta. ¿Ciento setenta y el kit de brocha? Ajá. Este es a cien. A cien pesos y hay de varios colores. ¿Ese en cuánto está? Taiwán, ciento setenta. Ciento setenta pesos. ¿Y esta cajita de glosses en cuánto? Este es a ciento cincuenta. Ciento cincuenta. ¿Y este que dice High Gloss, en cuánto está? Este es a ciento veinte. Ciento veinte. ¿Y este? A cien. En cien pesos. ¿En cuánto están? Este a noventa, noventa. Noventa, noventa. ¿Y esta? Y ciento diez. Y ciento diez pesos. Y este viene en dos, ¿verdad? Sí. ¿En cuánto están? Sí, en trescientos los dos. Trescientos pesos y trescientos pesos. Casi para terminar, estas brochitas, ¿en cuánto? Trescientos cincuenta y cinco. ¿Y los serums? Trescientos veinte. Trescientos veinte. ¿Doscientos veinte viene ya con doce? Con doce. ¿Y surtidos? Bien. No puedes llevar surtidos. Ok. Doscientos setenta me dijiste. Y en estas, ¿cuánto me dijiste? Este setenta. Setenta pesos la cajita. ¿Y este? Este a cien. A cien pesos. Vean, aproximadamente en sesenta pesos, porque apenas les acaba de llegar el precio, digo, el producto, entonces les están poniendo apenas los precios, pero me están diciendo que sesenta pesos aproximadamente va a estar la cajita de estas uñas que son como, que se pegan. Y, pues bueno, esta es una nueva tienda de maquillaje. Les agradezco mucho aquí que me hayan dado los precios. Aún no los tienen en exhibición, pero pronto ya los tendrán. Es para que ustedes se basen un poquito en lo que va a ver. Y, pues bueno, ahí los dejo con el dato. Vean, aquí estamos en otro local donde venden muchas novedades, algunas cosas como para el cuello, fajas, venden, todavía algunas cosas no tienen precio. Ahorita me van a auxiliar con algunas cosas. Venden de estas ligas, venden para hacer ejercicio, vean. Quiero que ustedes chequen, también venden que son como para el talón, para proteger el talón, estos depiladores, las piedras de jade, los forios, algunas cosas de skin care que nos gustan bastante, rasuradoras, extractor de puntos negros. Vean, ahorita me van a dar unos precios aproximados. Vean, también están aquí estas teteras, estos que son para revolver el café, no sé, un licuado, toppers, o sea, aquí venden como que muchas novedades que siento que nos van a encantar, tipo topperware. Vean, también venden esos especiaderos, espaciaderos, de las especias, pues. Ahí está, miren, quiero que las vean. Así es como se ven. También venden productos de cocina, cuchillos profesionales, cuchillos para carne, algunos elementos de cocina como cucharonis, estos toppers super cagol, super bonitos, mangueras, para mantener las bebidas frescas, estas agarraderas para las regaderas. Venden un sinfín de cosas que ustedes van a poder estar viendo aquí, aún todavía no está todo por completo acomodado, pero bueno, también venden estas bolsitas cipro que aquí están como los costos, vean, estos sí tienen los precios. Ahorita me van a auxiliar con algunos precios. Vean, aquí también tienen termos super bonitos, quiero que ustedes los vean. Están bien padres, están en $165 pesos una pieza, pero también manejan mayoreo. El mayoreo también nos lo van a explicar, pero quiero que vean qué bonitos están. Vean este termo tan bonito. Vean qué cosas tan bonitas hay aquí. Está este de cervecita, vean. Están estos de como de lata, estos que tienen como brillitos. Vean. Están estos que, vean este, está padrísimo, parece un extinguidor. Están muy padres, están muy originales. Quiero que ustedes lo vean. Estos que son, bueno, los ocupan mucho en Corea como para servir las sopas, que los hemos visto en infinidad de K-dramas. Están padrísimos estos. Y este está en $270 pesos, o sea, no se me hace caro. Igual está este que está en $250. El mayoreo es a partir de 5 piezas por apertura de la tienda, así que aprovechen. Y se les baja, por suponer, si está en $165 menudeo, se les bajaría a $155 pesos. Ese es el precio mayoreo. Y bueno, también venden algunas cosas. No todo tiene precio, como les digo, porque apenas están, como si se dan cuenta, están sacando cajas. Pero creo que era importante empezar a promocionar esta plaza, porque se ve que se vienen cosas muy interesantes. Y venden también estas agarraderas, ya saben, estas pinzas. Venden estas como espátulas. Ah, es para dejar la espátula, para que no se ensucien. O sea, tienen muchas cosas, véanlo. También venden estos que son para lavar los pies. No sé muy bien, pero bueno, lo ocupan así. También venden... ¿Qué es esto? Uy. Ah, es para... Este es como para poner los zapatos y cosas así. Ese viene armable. Ahí está. También vienen estos que son unos crayons, bueno, unos plumones. La verdad es que estos sí me gustan. Yo tengo de estos parecidos. Ahí vienen 24 piezas. Venden marcadores de doble punta para poner el televisor. Venden estos focos que los puedes poner en los espejos, que parezca un vanity. También venden estos clóset armables. También están aquí estos. Aquí los pueden encontrar. Perdonen que aún los precios no nos los sepamos, pero es porque nos dieron chance de grabar. Aunque, pues todavía no están listos para la apertura como tal. Pero pues ya, ya pronto. Ya estará todo aquí acomodado. Vean, este va a estar en 150 pesos. Y esta plancha que es todavía un poco más profesional en 95 pesos, que son de esas mini planchitas. También tienen este de doble nivel para los trastes. Y también tienen la típica, ¿cómo se llama? La licuadora, que es vaso licuadora en 120 pesos. En el centro está más cara. Esta está en 150. Aquí está más barata. Aquí se ve que los precios prometen. También este cortador, que yo tengo uno de estos. Y la verdad, sí me da hueva sacar todos los elementos. Pero sirve bastante bien, la verdad. Es que sí corta. Sí, pues sí te hace la tarea un poco más fácil. Aquí lo venden. Estos en Liverpool están carísimos. Aquí se ve que van a estar bien baratos. También tienen este en formato como circular. O también tienen estos para el dispensador del jabón. Y para poner los elementos de cocina. Para lavar los trastes. Ya saben que cuando lavamos los cubiertos, los tenedores y todo eso. Y también está este que te da jabón. Te da como jaboncito. Es este de acá. Ya nada más tú le aprietas y te va anexando el jabón. Aquí está el costo en 65 pesos. Estos guantes que se volvieron muy famosos. Vean, aquí venden los guantes famosísimos. Donde te pones jabón y ya con tus mismos guantes puedes empezar a lavar los trastes. También estas tapas que son tapas prácticas para cualquier tipo de topar que se estía. Aquí también están. También hay otros aquí como... No sé qué son estos embudos. No sé. Aquí están las muestras de los guantes. Vean. Aquí están los guantes. Se ve muy interesante esta tienda. Aquí hay otro para los trastes. Para poner todo lo que son cubiertos y todo eso cuando terminamos de lavarlos. Vean, está bien bonito. Vean, también está este. Que es para lavar también. Me parece como superficies. No sé. La verdad necesitaría ver a detalle que es este. Pero se puede colgar. Y vean también. O sea, venden muchas curiosidades. Quiero que vean ustedes. También para destapar el escusado. Está súper bueno. Para destapar el escusado. Sí, ya te puedo mandar. O también para ponerle pasta a los cepillos de manera automática. O para lavarte aquí pues la espalda. Ya saben, vienen como esta cinta. Se venden muchas curiosidades. Igual venden este como trapeador. Venden muchas novedades. También ahí arriba tienen como para poner zapatos o cosas así. Trapeadores. Ahí ustedes están viendo. Y eso es lo que hay ahorita por el momento en este lugar. En esta tienda. Se ve muy bueno, ¿eh? Realmente se ve. Se ve que va a estar buenísima esta tienda para comprar elementos de cocina. De cuidado facial. De pues todo lo que tiene que ver con el cuidado personal también. Aquí lo van a encontrar. Miren, aquí les estoy enseñando una de las nuevas tiendas que hay en esta nueva plaza. Les voy a enseñar solo muy general lo que venden. Venden novedades de electrónica, audífonos. Vean, o sea, todavía no tienen precios. Pero poco a poco van a ir poniéndolos. Ahorita nada más les voy a enseñar lo que venden y próximamente se les hará un video. Venden algunos modelos de ventiladores, de humificadores, espejos, lámparas. O sea, quiero que ustedes chequen electrónica. O sea, todo se ve muy interesante para gamers. Quiero que vean todo lo que van a encontrar aquí. Igual depiladores, lámparas, planchitas. Muchas cosas. Vean estos espejos que están súper bonitos. Focos, así como lámparas. También peluches. O sea, venden muchas cosas. Aquí próximamente les estaré mostrando un poquito. Porque este en sí está cerrado. Nada más me lo abrieron para que ustedes checaran. Como, pues todo lo que va a haber aquí. Y próximamente vendrán precios y todo para que ustedes aquí se puedan surtir. Y, pues bueno, ya terminamos ahora sí este video. Espero les haya gustado, les haya servido. Yo sé que aún les debo precios, pero es que nos dieron chance de grabar. Nada más para que ustedes vieran un poquito de lo que se espera. Y ya está salí con mercancía aquí. Muy amables, de verdad, en esta tienda. Pues espero les guste. Acuerden de seguirme en mis redes sociales. Entonces, datos de contacto ya se los estará poniendo en la descripción. Por el momento, pues, es la información que tengo hasta ahora. Y, pues nada, los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.